Cinco personas resultaron heridas, entre ellos un policía, tras un choque múltiple ocurrido en la avenida General Paz y la calle Superí, a la altura del barrio porteño de Saavedra. Siete autos estuvieron involucrados, dos de ellos eran patrulleros que habían llegado para asistir a las víctimas. Gracias por ver el video.